La cara de la princesa Leonor lo dice todo, la familia real, en crisis. Viviendo la que quizás sea la última temporada de verano como familia de cuatro, al menos por un tiempo, la familia real disfruta de sus días en Palma de Mallorca. Sin embargo, la princesa Leonor no estaría cómoda con la sobreexposición a la prensa y esto se estaría reflejando en sus gestos públicos. La princesa de Asturias se encuentra atravesando un año clave en materia académica e institucional. Con las imágenes que la casa real difundió de su último posado la familia quiso transmitir una imagen de felicidad. No obstante, existen otras fotos que difieren mucho de este mensaje. Todo indica que la hermana de la infanta Sofía aún no acepta que los paparazzis los persigan durante cada segundo de su estadía y no les permitan tener privacidad. El malestar de la princesa Leonor se hizo notar en la visita oficial de familia real a los jardines de Alfabia. Aún no acepta que los paparazzis los persigan durante cada segundo de su estadía y no les permitan tener privacidad. Los gestos de la princesa Leonor Los análisis sobre el comportamiento de la princesa Leonor no cesaron en la agenda de los medios de comunicación y la revista Semana se encargó de contactar a un experto en la materia para obtener un resultado preciso de lo que puede estar manifestando la nieta del rey Juan Carlos. Javier Torregrosa, profesional en lenguaje no verbal reveló que la cara de susto de los monarcas y sus hijas mientras miraban desde el balcón el acercamiento de gaviotas y cuervos era casi la misma que se reflejaba en la princesa Leonor durante una situación de estrés e incomodidad. Comodidad Comodidad